Bueno, criolismo ha habido y hay en todo el Perú en distintos grados. Casi podríamos decir al principio se llamó criolos a quienes, a los hijos de los españoles en América, que como americanos comenzaron a perder las costumbres de sus padres y comenzaron a tener costumbres propias. Criollo significa mezcla, casi como mestizaje. Eso fue hace unos cinco siglos. En la evolución de estos últimos cinco siglos el criolismo es prácticamente un mestizaje y podemos encontrar criolismos como el limeño tradicional, con un componente fundamentalmente hispánico, negro e indio. O podemos encontrar criollismo en Cusco, con un componente dominantemente andino y secundariamente hispánico. O podemos encontrar el criollismo también en Iquitos o en Loreto, con una mezcla entre sus culturas nativas de la selva con la cultura hispánica. O podemos encontrar criollismo al pie del MISTI en Arequipa, en un criollismo equilibrado entre lo español y lo americano. Y vaya si los limeños nos van a discutir que nosotros aquí en Arequipa no somos criollos y no hemos producido en nuestra historia muchísimas de las glorias del criollismo. Pues sí, señor. Cuando Víctor Marín me dijo, va a tener dos partes el concierto, una parte dedicada a Arequipa y otra parte dedicada a Lima, hazme el favor de hacerme una nota y bautiza el concierto, ¿cómo se va a llamar? Se me ocurrió ponerle criollismo al pie del MISTI y el San Cristóbal, con su poco de rocoto, de picante, para con el mayor respeto, si hay limeños o limeñas aquí, mis respetos, pero el MISTI es el MISTI y el San Cristóbal es el San Cristóbal, ¿no? Entonces tenía su rocoto también el título del concierto. No hay problema, mi querido Víctor, porque tú eres un arequipeño que ha nacido en barrios altos de Lima. Solo quiero recordar aquí tres cositas. En primer lugar, a Melgar, que es realmente el fundador de la música peruana, de la música mestiza y la música criolla. Es el que recogió los jarawis indios, pero los hizo en español, los hizo con guitarra y los hizo una especie de mezcla que tal vez él mismo no supo, pero una especie de mezcla entre cante junto y jarawis indio. Y eso es el yaravía arequipeño. Bueno, Melgar es uno de los primeros momentos luminosos del criollismo musical en el Perú. Después podría mencionar el origen de la marinera. La marinera, los limeños piensan que se originó en Lima, los trujillanos piensan que se originó en Trujillo y los negros peruanos piensan que ellos son los creadores de la marinera o sus ancestros. Todos tienen un poco de verdad y un poco de mentira. Todos hemos contribuido a la construcción de la marinera. La canción más antigua que se conoce, que se puede dar fe de ella y que es hecha en tres cuartos y que es prácticamente una marinera, la recogió el presbítero Antonio Pereira y Ruiz, presbítero canario, que fue sacristán mayor de la Catedral de Arequipa en las épocas de Melgar. Y en 1816 él recogió una obra, una canción que se llamó El Moro Baile de Arequipa. Antes de conocerte ya te quería, sí. Es decir, es una marinera, una marinera primaria, originaria. Ese es el rasgo más antiguo de la marinera peruana. Se dio aquí en Arequipa recogido por Antonio Pereira y Ruiz. El otro tema que quería mencionar para el aporte del criolismo aquí en Arequipa es en el vals. El vals al pie del misti, creado por Eduardo Recavarra en García Calderón y publicado en partitura en la litografía de Farfán aquí en Arequipa el año de 1894, fue originalmente sólo la melodía que conocemos, sólo fue una obra para piano. Recién en los años 35-40, doña Eva Miranda Belatín le puso letra, la letra que cantan los dávalos y que conocemos, al pie del misti. Bueno, al pie del misti es el vals peruano más antiguo, más antiguo que está vigente. O sea, desde que se creó en 1894 hasta el 2015 se sigue interpretando y sigue estando en la memoria colectiva de muchos peruanos. Ningún otro vals, ni limeño, ni cusqueño, ni yurano, tiene ese ancestro de haber pervivido más de un siglo en la memoria colectiva. ¿Alguien puede discutir que Arequipa ha contribuido al criolismo? Jamás. Ahí dejo las observaciones para que comencemos en serio con el programa. Hemos estado en broma.